Del 30 de octubre al 1 de noviembre se llevará al cabo el VIII Congreso Internacional Estudiantil Derecho, Democracia y Reformas que organiza la Comunidad Estudiantil de la Facultad de Derecho de la UAS. Durante el Congreso de Leyes se abordarán los temas de Derechos Humanos, Derecho Internacional, Derecho Penal, Derecho Ambiental, Derecho Fiscal, Derecho Informático, Derecho Electoral, Juicios Orales, Reforma Educativa, entre otros temas del derecho. En el Congreso participarán como exponentes especialistas del Derecho de Costa Rica, Venezuela y México. Dieron a conocer los organizadores del Encuentro Estudiantil. Así es, ya inicia este jueves a las 4 de la tarde es la inauguración. Va a iniciar con la conferencia magistral del Dr. Díaz Aranda. Están todos cordialmente invitados nuevamente. Está la invitación, va a haber mesa de registro para el que guste asistir, que no se haya registrado estos días. Y pues vamos a tener las conferencias jueves, viernes y sábado. El sábado concluimos a las 2 de la tarde. Pues como ya lo mencionamos, vienen de Nicaragua, de Colombia, de Costa Rica, de Argentina. También nos van a acompañar del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del Instituto de Formación Profesional, de la Universidad de Guadalajara, de Durango, entre otras instituciones. El Congreso está dirigido no solo a estudiantes y profesionales de derechos, sino al público en general que tenga interés en adentrarse en el conocimiento de las novedades jurídicas.